Buenas tardes, soy hermana Isabel Espósito Palacios, española, muchos años en Bolivia, religiosa, adoratriz. Mi compañera. Mi nombre es Delia Almaraz, que le colaboro a la hermana Isabel en el proyecto de Children, Colegio La Inmaculada. Soy coordinadora del proyecto Children, voluntaria. Trabajamos, como han dicho ya, en el proyecto La Inmaculada de Sucre. Y hoy queremos agradecer a los padrinos todo el bien que han hecho durante este año. Especialmente este año de pandemia, a los niños. Los padres de familia están muy agradecidos con los padrinos por la colaboración que le hacen a sus hijos. En nombre de ellos, los profesores, nuestro, queremos decirles a todos muchas gracias y que el Señor les bendiga. Gracias, que el Señor les bendiga a todos los colaboradores, especialmente a los padrinos que ayudan a los niños. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.